Una persona que mira hacia el futuro y crea el presente. El señor presidente. Estarán reunidos 30 ganadores. En una sesión privada del club presidencial. En el primer crucero presidencial. En agosto del 2018. Descubrirán la clave invisible para el éxito de cualquier persona. Cuyo desconocimiento puede derribar a cualquiera en el abismo de pobreza y sufrimiento. Incluso al genio. Privar de los placeres de la vida y bloquear el camino a la seguridad y estabilidad financiera para siempre. Solo 30 personas conocerán la anatomía del éxito.